Buenas tardes, la verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí en Fuenlabrada, porque es verdad, Javier, lo decías tú, Fuenlabrada es un ejemplo y es una referencia de cómo se tiene que comportar y cómo se comportan los ayuntamientos socialistas, cómo se ponen al servicio de la ciudadanía, cómo se pone al servicio especialmente de los que lo pasan mal. Es un placer, lo digo porque llevo mucho tiempo, meses, recorriéndome España y Manolo, si has dicho que no nos metamos con el PP, lo siento, no es tu día, porque yo me voy a meter a saco. No, lo digo porque llevo meses recorriéndome España y me he encontrado con muchos municipios que tienen ayuntamientos gobernados por el PP y muchas comunidades gobernadas por el PP y todos actúan con el mismo patrón, todos hacen exactamente lo mismo. Lo primero es incumplir lo que prometen. Llega la campaña electoral, vienen aquí, prometen el oro y el moro y luego, si te he visto, no me acuerdo. Y a partir de ahí empieza el calvario, porque recortan los servicios públicos, los privatizan, privatizan lo público para que alguno de sus amiguetes haga negocio privado con las necesidades de todos. Después recortan las políticas y las ayudas sociales, esas que son las que tienen que destinarse para resolver las urgencias de la gente que lo está pasando mal. Y hay mucha gente que en este país lo está pasando mal. Les gusta mucho más que ayudar a la gente y a las familias a hacer grandes obras, obras faraónicas, aeropuertos sin aviones, porque les gustan mucho esas fotos, pero se olvidan de la gente. Lo que hace el PP generalmente es cerrar las puertas de los ayuntamientos a la gente y abrírsela solo para sus amiguetes. He visto en este viaje de meses por España demasiada prepotencia, demasiado clientelismo y amiguismo en el Partido Popular, demasiada política oscura, demasiada corrupción. Y por eso decía que es un placer estar en un ayuntamiento socialista que ha hecho justo lo contrario. Y no porque lo diga yo, es que los datos, las realidades, están ahí para demostrarlo. Mientras otros recortaban, el ayuntamiento de Fuenlabrada multiplicaba por tres los recursos que se destinan a las políticas sociales. En el ayuntamiento de Fuenlabrada hay planes y programas para ayudar a las familias que tienen problemas con la hipoteca. En el ayuntamiento de Fuenlabrada se han ayudado a más de 30.000 ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Se ha atendido a más de 1.000 jóvenes en riesgo de excursión. Aquí se ha dado cobertura a aquello que la paralización de la ley de dependencia hecha por el Partido Popular ha dejado sin atender. Es decir, en Fuenlabrada se han utilizado los recursos públicos para resolver los problemas de la gente. Porque se ha puesto el ayuntamiento al servicio de los vecinos y vecinas de este municipio. Y no han ido a los ayuntamientos a servirse de ellos como he visto que hacen en el resto de España. Por eso necesitamos muchos más ayuntamientos socialistas. Ayuntamientos socialistas para decir a la derecha hasta aquí hemos llegado. Basta ya de destrozar todo lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Basta ya de hacer políticas que lo único que han hecho ha sido sembrar sufrimiento y desigualdad en este país. Si os dais cuenta, las políticas del PP en los ayuntamientos, en las comunidades, en el gobierno de España, lo que están haciendo es destrozar todo lo que hicimos los socialistas. Porque ellos, bueno, una de las mentiras más gordas que utiliza el Partido Popular es esa de que todo lo que hacen es por culpa de la herencia que les dejamos los socialistas. Pues yo voy a decir cuál fue la herencia que les dejamos los socialistas a la derecha. Porque a los socialistas les dejamos el estado de bienestar en pie. Y les dejamos un sistema de sanidad público, universal y gratuito. Sin copagos, sin repagos, sin privatizaciones de hospitales, sin expulsar a nadie, como ellos han hecho en estos cuatro años. Los socialistas les dejamos como herencia al Partido Popular el sistema público de educación universal y gratuito. Con un sistema de becas como nunca se había conocido en este país. Y hoy con sus políticas se ha vuelto a los tiempos en los que sólo los hijos de los ricos pueden llegar a la universidad. Como herencia les dejamos la mayor inversión de la historia en investigación, en innovación, en desarrollo. Y ellos han desmantelado todos los equipos de investigación de este país y nuestros investigadores tienen que irse al extranjero. Le dejamos como herencia una ley de dependencia que atendía las necesidades de muchas familias que necesitaban de esa ayuda. Le dejamos como herencia un país de derechos y de libertades. Y ellos nos han ido dando uno a uno tanto que cuando ya sólo nos quedaba la libertad para protestar por lo que estaban haciendo, nos imponen la ley mordaza para acallarnos y para que ni siquiera podamos hacer eso, protestar por las políticas que nos imponen. Le dejamos el país como herencia con la mayor cobertura social que habíamos tenido nunca. Le dejamos 70.000 millones de euros en el fondo de reserva de la seguridad social, de los que ellos ya han tenido que utilizar 33.000 porque si no, ni siquiera hubieran pagado las pensiones, los del Partido Popular. Y les dejamos, y de esto me siento especialmente orgulloso, como herencia un país en paz y en libertad porque los socialistas habíamos acabado con el terrorismo. Esa es la herencia que le dejamos los socialistas a la derecha. Esa es la herencia que ellos en tan sólo cuatro años han dilapidado y han derrochado porque lo que han conseguido con sus políticas es un país donde ha cundido el sufrimiento y la desigualdad. No les gusta hablar de esto. Ellos hablan de que ya estamos recuperándonos, de que la economía mejora, de que hemos salido de la crisis. En el fondo, ellos hablan de una España en la que viven muy pocos españoles. Porque lo que pasa en este país es que hay 3 millones de desempleados que ya no tienen ninguna cobertura. Es que hay más de 800.000 familias que no pueden llevar ningún ingreso a sus casas. Se olvidan de que hay miles y miles de jóvenes, 500.000 aunque Rajoy no sepa la cifra, que han tenido que irse al exilio económico como en tiempos de la dictadura. Se olvidan de que en este país hay miles y miles de personas mayores que con pensiones mínimas se han tenido que volver a hacer cargo de sus hijos y de sus nietos. Se olvidan de que en este país, y no lo decimos nosotros, lo dice el último informe de Caritas, una de cada cuatro personas vive por debajo del umbral de la pobreza. Este es el país que ellos han construido con sus políticas. Y no me quiero quedar en los datos, porque detrás de cada cifra de estas que dan hay una vida. Hay un drama personal y familiar. Ellos no entienden que cada vez que recortan un servicio público, que cada vez que quitan una ayuda social, que cada vez que retrocedemos en un derecho, están recortando la vida de las personas, están recortando las vidas de la gente. Y ante eso los socialistas nos vamos a poner enfrente como un muro de contención. Y esto, lo que nos dice es que hay una urgente necesidad de dar un giro radical a todas estas políticas que nos está imponiendo la derecha. Lo que antes era una reivindicación de los socialistas, la necesidad de un cambio, hoy está instalado como una urgencia social. Tenemos que cambiar con urgencia las políticas que nos ha impuesto la derecha en estos últimos cuatro años. Y esto no es cuestión de unas elecciones generales. Esto empieza a construirse el 24 de mayo. La construcción de las políticas sociales, la construcción del estado del bienestar, se empieza a hacer desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas. Por eso, si no soportas a los que han destruido el modelo social que tanto sacrificio nos costó levantar, si no soportas a los que privatizan los servicios públicos para que sus amigos hagan negocio, si no puedes aguantar a aquellos, y aquí en Madrid es donde más lo hacen, aquellos que venden las viviendas sociales a fondos buitre para que desahucien a familias humildes, si no puedes aguantar que nos digan que estamos saliendo de la crisis mientras hay millones de pobres en este país, si no puedes soportar que se les ponga una sonrisa en la cara diciéndonos que están creando empleo cuando lo que están haciendo es explotar a trabajadores y a trabajadoras, la oportunidad es el 24 de mayo. La oportunidad es ir a votar el domingo para cambiar las cosas. Esas elecciones no son unas elecciones más, son una marcha por la dignidad, por la dignidad de una sociedad que no puede soportar cuatro años más de gobiernos de la derecha. Y lo han dicho todos, pero veréis, el 24 de mayo habrá muchas papeletas, más que nunca, pero solo una significa una alternativa real y cierta. Una servirá para que sigan haciendo política los del Partido Popular y para seguir imponiéndonos el catecismo ideológico de la derecha. Incluso, diré más, el que no vaya a votar el 24 de mayo estará votando al Partido Popular. Y luego habrá otras. Habrá otras papeletas nuevas que dicen que quieren abrir un nuevo tiempo. Pero ya estamos viendo en Andalucía lo que eso significa. Ellos dicen que vienen a regenerar la política, pero en Andalucía han demostrado que para ello regenerar la política es que no haya política. Que no haya gobiernos que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Que no haya gobiernos de izquierda que estén del lado de los más vulnerables y de los que peor lo están pasando. Ellos solo tienen un objetivo. A saltar el cielo de la Moncloa. El poder. Ellos se mueven por cálculos electorales. No les importan los ayuntamientos que es desde donde se construye la red de solidaridad para impedir que nadie se nos quede abandonado en la exclusión o en la marginación. No les importan las comunidades autónomas que es desde donde se construye la sanidad, la educación, las políticas activas de empleo. Solo les preocupa el cálculo electoral de ver el atajo por el que llegan a la Moncloa. No van a llegar. Pero ese voto el día 24 no servirá para frenar a la derecha. En Andalucía está sirviendo para frenar a la izquierda. La única alternativa real, cierta y seria para cambiar lo que tenemos ahora es el Partido Socialista Obrero Español. No hay otra. No hay otra. Y como vamos a ser todos breves voy acabando. Antes de irme quisiera pedirles una sola cosa. Que cuando salgamos de aquí vayamos por las calles que empujéis. que empujéis. Porque veréis el Partido Socialista no tiene a ningún poderoso detrás para ayudarnos a nada. El Partido Socialista no tiene medios de comunicación que nos vayan a poner ninguna alfombra roja. El Partido Socialista solo tiene una cosa y es buena gente. Gente dispuesta a defender las ideas más nobles de libertad, de igualdad y de solidaridad. ya sé que no todo lo hemos hecho bien. Ya sé que hay cosas que incluso nunca debimos hacer. El Partido Socialista no lo ha hecho todo bien pero detrás de todo lo que está bien hecho en este país está la firma de los socialistas. De todo. Y es un orgullo ser socialista y es un orgullo ser socialista de Fuenlabrada o ser socialista vasco. Pero os diré una cosa para ser socialista no hace falta tener el carnet del PSOE. A mí mis mayores me enseñaron que ser socialista es tener un comportamiento ético moral entre la vida que ser socialista es sufrir con el dolor ajeno que ser socialista es no soportar la injusticia se produzca donde se produzca. Ser socialista es saber que todos nacemos iguales y que vamos a luchar toda la vida para que todo el mundo tenga iguales oportunidades. Ser socialista es tener y mantener una lucha permanente por esos valores que dignifican la condición humana la libertad la igualdad y la justicia social. Es decir ser socialista es una forma de ser y es una forma de vivir y eso no necesita carnet. Por eso si vosotros y vosotras os sentís así sois socialistas y os pido una vez más que empujéis para que Manolo sea alcalde de Fuenlabrada con mayoría absoluta para que nadie condicione las políticas que tiene que hacer en este municipio. Para que Ángel Gabilondo sea el presidente de la comunidad de Madrid después ya vendría a pediroslo para que Pedro Sáchez sea el presidente del gobierno. Pero acabo si sois así si sois socialistas yo sé que los socialistas nunca se rinden así que la próxima vez que venga a Fuenlabrada estaré con el Manolo el alcalde también con Ángel el presidente y estaré mucho más orgulloso de ser socialista vasco y socialista de Fuenlabrada. Muchas gracias.